Hola amigos, que pasa, sean bienvenidos a un nuevo gameplay para mi canal, La Barba ASMR Bien amigos, el día de hoy les estaré mostrando cuatro mazos con los cuales van a poder subir de copas en esta nueva temporada de Clash Royale Bueno, tengo cuatro mazos diferentes, por si alguno de ellos no les funciona bien, pueden ocupar alguno de los cuatro El primero es este de aquí, que se compone de esa hueso de lava, dragón eléctrico, megaespirro, rayo, flechas, jaula del forzudo, máquina voladora y mini peca Sin más por hablar, vamos a la primera batalla amigos Bueno amigos, nos toca contra Kiat, de un clan como Arábico, no sé Bien, en nuestra primera mano tenemos la jaula del forzudo Como ven, aquí el rival ya usó a su mago Entonces, vamos a ir de una forma defensiva Una vez que ataque el mago a nuestra jaula, pues le vamos a empezar a soltar el megaespirro Para que hagamos el mayor daño posible Bien, vamos a tratar de jugar con cabeza Para poder, pues bueno, ganar Vaya Vamos a cubrir esto con el mini peca Bueno, y nos va a hacer bastante daño con el mega caballero Aquí lo importante es, pues bueno Ocupar el zapueso de lava en el elixir por 2 Ya que se vuelve bastante fuerte la vaquita en el nivel Perdón, en el elixir por 2 Entonces, bueno, aquí vamos a ser defensivos Para que cuando llegue el elixir por 2 Pues ataquemos con todo Nuevamente vamos con la jaula del forzudo Y vamos a ver con que más viene Tenemos el rayo también para defender Empezamos a atacar desde aquí Bueno, ahí hicimos una defensa relativamente buena Ya se acerca el elixir por 2 Él va a venir con su mega caballero No importa Vamos a venir con la vaquita desde atrás Vean Un minuto con 3 Y se viene el elixir por 2 Aquí Es cuando debemos aprovechar al zapueso de lava Al máximo Tenemos el rayo para acabar con ese mago eléctrico Y con ese mago Entonces aprovechémoslo en este momento Muchas gracias Gaiat Por darme a estas dos cartas Aquí vamos a separar lo más que podamos La máquina del dragón eléctrico Porque él va a venir con su bola de fuego Ahí la tenemos Bola de fuego Ponemos la jaula defensiva Y vamos a poner ya otra vaquita Otro zapueso de lava Como pueden ver Esto ya está bastante difícil Para que el rival lo pueda defender Y nos vamos a llevar la primera partida En contra de Gaiat Le vamos a desear buena suerte Por supuesto nuestro emoticon Del zapueso de lava Y pues Este también De el gigante eléctrico Primera batalla Ganar Perfecto amigos Después de esa primera partida Ganada Vámonos A la segunda partida Que se compone De este mazo De gigante eléctrico De meca Espierro De torre infernal Rayo Tornado Por supuesto Para jalar cualquier monte Cuercos Flechas Arqueritas Y no puede faltar El dragón eléctrico Vamos a la segunda partida Amigos Y vean Como usar este mazo Que está Increíble Aquí debemos aguantar También lo más Que podamos Al gigante eléctrico Vamos a empezar Con arqueritas Una en cada línea Para ver Que es lo que hace Flaco 73 De Tamaulipas Que vamos a desearle Buena suerte Porque tenemos Buenos modales Como todo Puente Barbón Entonces Estamos quemando Aquí un poquito De elixir Y nos vamos a ir A que Nos jale El Pescador A ver si me alcanza Uy No me alcanzo A dar el Oh perfecto Vean Una jugada Bastante buena Ahí Porque Jalo el pescador Al gigante Y ya no me Pudo hacer daño El El cazador Bueno Ahí le vamos a hacer Un poco de daño A esta torre Va a llegar El megaespirro Da un toque El megaespirro Y el gigante eléctrico Hizo bastante Bastante daño Aquí vamos a jalar Simplemente un poco El arqueo Para que no nos haga Tanto daño Entonces Vamos a Esperar un poco Y empezamos Bueno Aquí tenemos Por supuesto La torre Infernal Para que Este esqueletito No nos haga Nada de daño Y bueno Aquí hizo un buen movimiento Ya que no podemos Como tal Jalar Al globo Pero No va a conseguir Pegar Ese globo Amigos No va a conseguir Pegar Así que nosotros En este momento Tenemos Una ligera ventaja Ese cazador Ya no lo va a ocupar Para nuestro Gigante eléctrico Se acerca El elixir por dos Y este Este es el momento Para jalar A su pescador Si lo tiene Bueno Aquí vamos A Perfecto Vamos a poner Aquí la torre Infernal Ahí jaló Perfectamente Aquí yo no quiero Que nos siga Atacando Este arquero Así que Voy a ocupar El rayo Ya tengo El mega Espirro Listo Para ese globo Así que Está perfecto Si quiere Venir con el globo Vean Esa torre Inferno Me hace Bastante ayuda Con Con Ese Cazador Alcanzó A Atar Un poco Y ya tenemos Torre A 740 De vida Amigos Vámonos Vámonos Con el gigante Eléctrico Vamos a botar Aquí todo Para que ese arquero También se pueda morir Desafortunadamente Aquí nos va a jalar Ese pescador Pero no importa Vamos a acabar Con Todo eso Con las flechitas Y aquí vamos A ocupar Al dragón Eléctrico Para acabar Con Con su Carta Vámonos Nuevamente Ahora si Vamos a jalar Vamos a jalarlo Vamos a jalarlo Muy bien Tenemos El rayo Y esto Es Partida Amigos Partida Un mazo Excelente En el Elixir Por dos Amigos Bien amigos Vamos Por una Tercera Partida Y en esta Ocasión Nuestro mazo Se compone De P.K. De Barril De Esqueletos De Bola De Nieve Que Saben Que Está Bastante Fuerte Así Como De Cohete Nuestro Tornado Que No Puede Faltar Nuestro Mega Espirro Monta Carneros Que Globo Para Monta Para Muchas Cosas Y Nuestro Duende Lanzatardos Que En conjunto Con El Barril Vamos A Poder Baitear A Varias De Sus Tropas Entonces Vámonos A La Tercera Partida Amigos Nos Toca Contra Portal V Q Entonces Bueno Nos desea Buena Suerte Nosotros También Bien Jugado Buena Suerte Aquí Nos Empieza Con La Horda De Esqueletos Pues Vamos Con La Bola De Nieve Y Vamos A Gastarle El Duende Lanzatardos A Ver Que Es Lo Que Tiene Bueno Venga Tiene Se Comió Bastante Daño Por Parte De El Duende Lanzatardos Tuvimos Suerte De Que No Nos Hizo Gran Daño Y Aquí Nos Vamos A Activar La Torre Del Rey Con El Barril De Esqueletos Para Esta Ay Se me Olvido Lanzatardos Lanzacohetes Perdón Bueno Aquí Va A Ser No No Va A Ser Nada De Daño Este Barril Pero Él Ya Se Ha Gastado El Tronco Entonces Tenemos Que Ser Bastante Inteligentes Porque Él Va A Venir Con Su Horda Y También Tiene Pues Ahí Está Tiene A La Ballesta Nosotros Ponemos Detrás A Nuestro Duende Lanzatardos Porque Él Ya Gastó Tronco No Tiene Tronco Así Que Vamos A Ver Que Hace Aquí Tiene Una Carta Más Para Aciglar El Tronco Ahí Ya Debe Tener El Tronco Listo Pero Pues Nosotros Ya le Hicimos Bastante Daño Ponemos Rápidamente Al Mega Espirro Vamos A Hacer Que Gaste Su Tronco Y Este Este Barril Tiene Tiene Que Llegar Tiene Que Llegar Hacer 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 Daño O El Mega Espirro Tan Golpe Y Falla El Tronco Erró El Tronco Y Le Cuesta Esto Bastante Bastante A su Torre Nosotros Vamos A Ir Con El Pekate Se Atrás El Va A Atacar La Parte De La Derecha Ahora No Hay Problema Porque Nosotros Tenemos Tronco Y También Tenemos Bola De Nieve A Venir El Con Oh Vaya También Tiene Horda Pues Muy Bien Nosotros Le Gastamos Aquí Un Duende Y Pues Nada Vamos A dejar Que Llegue Esa Esa Lanzacohetes Mientras Nosotros Ponemos A La Monta Carnero Para Acabar Con Todo Esto Nos Aseguramos Con Una Bola De Nieve No Pues Ya Ya No Tenía Nada Más Que Hacer Ese Predic No Se Vio De Nada Aquí Va A Venir Con Su Horda O Algo Así Tiene Horda Tiene Duendes Y Tiene Horda De Esqueletos Y Horda De Espirros Así Que Pues Aquí Acabo Muy Bien Sin embargo El Tiempo Ya Es Bastante Corto Y Es Prácticamente Nuestra Partida Amigos Entonces Tercera Partida Ganada Contra Por Derby Q De Awesome Clan Defensivo Y Muy Divertido De Jugar Perfecto Amigos Muy Bien Pues Nos Vamos Con La Última Partida De Este Video Y Nos Vamos A Ir Con Este Mazo De Duende Gigante Más Duendes Más Aula Del Forzudo Así Como Torre Infernal El Barbaril El Duende Lanzadardos Nuevamente En Conjunto Con El Barril De Esqueletos Y Las Argueritas Te Preguntarás Barba Porque Tienes Dos Estructuras Defensivas Porque Este Mazo Funciona Bastante Bien Con Estas Dos Defensas Entonces Bien Nos Toca Contra Azuz Que Un Bajo 27 De Infinity Número 1 Y Vamos Esperar Un Poquito El Viene Con El Montabuercos Nosotros Defendemos Fácilmente Con La Jaula Y Vean Que Ese Zap No Puede Acabar Con Nuestros Duendes Lo Cuál Le Hace Bastante Daño Pues Al Este Globo Va A Tocar Defendemos Aquí A La Lanzacohetes Vamos Vamos Toca Una Vez Ese Lanzadar Dos Va A Conectar Y Va A Hacer Bastante Daño Así Como Estos Esqueletitos Bueno Estos Esqueletitos Vienen Separados Así Que No Van A Hacer Tanto Daño Ahí Se Traba Un Poquito Desafortunadamente Vaya Ahí Se Traba Bastante Amigos No Puede Ser Se Trabo Bastante Vaya Yo Estoy Bastante Seguro Perdón Que A ustedes También Les ha Pasado Esos Lagazos Cuando El Internet Falla Y Pasa Esto Pero No Se Preocupen Aún Así Vamos A Recutar Esta Partida Nos Tomó Una Torre Pero Eso No Significa Que Nos Vaya Ganar Vamos Nuevamente Al Ataque Vamos A Estar Presionando Ese Duende Conecta Nuevamente Eso Es Lo Vamos A Defendernos También De Su Globo Porque Su Globo Viene Enseguida Amigos Tenemos Las Arquitas Listas Para Poder Defender A Ese Globo E Incluso A Duende Ya También Lo Tenemos Listo Vamos A De Que Pegue Una Vez Aquí Ya Se Acerca El El Elixir Por Dos Y Tenemos A La Torre Inferno Recuerden Que Para Ese Globito Podemos Distraer Fácilmente Pues Con La Torre Inferno Viene Con Su Globo Desde Atrás Nosotros Vamos A Tratar De Hacer El Mayor Daño Posible Que Podamos Hay Que Separar Las Tropas Lo Más Lo Más Que Se Pueda Vean Aquí Viene Globo Y No Va A Hacer Nada Vamos A Tangear Al Duende Lanzadardos Y Este Es Un Push Bastante Fuerte Vean Hasta Matamos Difícil Para Para El Poder Recuperarse Aquí Va A Venir Nuevamente Con Su Globo Pero Que Creen Tenemos Ya La Jaula Del Forzugo Tenemos El Barbaril Así Que No Va A Llegar No Va A Llegar Ese Globo Y Esta Va A Ser Nuestra Quinta O Cuarta Nuestra Última Partida De Este Gameplay Amigos Díganme Si les gustaron Estos Mazos Si quieren Que traiga Otro Video De Clash Royale Si no Veo Muchos Likes Y Veo Que No Les Gusta Pues Ya No Lo Traeré Pero Si les Gusta Este Video Pues Traeré Más Como Este Así que Amigos Espero Que Les Haya Gustado Yo Soy La Barba ASMR Suscríbete Para que Veas Más Videos Y Sígueme En Mis Redes Sociales Espero Que Adiós